Quiero que mi vida se formalice ya Amando a una sola paloma de verdad Solamente así mi vida cambiará Como dos palomas recién en formación Como dos palomas recién en formación Lindo y aurenito, lunar de mis ojos ¿Por qué te apresuras, quitarme la vida? Vengo a preguntarte respecto a nuestro amor ¿Por qué ya te noto enojadito ya? ¿Por qué ya te noto molestadito ya? Dicen que en mi aurí no crecen flores Ni los choques, champís, ni las barzaguaitas Quiero que tú vayas a mi cojo oranje ¿Dónde encontrarás lindas flores lindas? ¿Dónde encontrarás lindas cosas finas? Despídeme, despáchame, hacia mi tierra de espinar Hacia la plaza de mi aurí Despídeme, despáchame, hacia mi tierra de espinar Despídeme, despáchame, hacia mi tierra de espinar Hacia la plaza de mi aurí ¿Y dónde está mi gente de espinar? ¡Vamos arriba! ¡Hey! 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 ¡Hola! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Uh! ¡Hey! ¡Uh! ¡Hus! ¡Ama! ¡Uh! ¡Uh! ¡Y reflex 적ando en el sol! ¡Uh! 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 ¡Oh! Dale cariño